¿Cómo es? No, la misma otra vez, ¿no? Pues tenemos la misma Sí Es que te la he puesto para eso precisamente, para que veas el caso en que no... La otra es que tenía el cero aquí y te quedaba un facilito Vamos a ver, Valeria, el objetivo es encontrar una matriz que al multiplicarla por la origina de la matriz de entidad de orden Entonces hay una manera muy fácil y mecánica Pero Gau y vuestra profesora prefiero hacerlo así Se pone la matriz original y se pone aquí la matriz de entidad Y ahora, cambiando fila y columna y operando tenemos que conseguir que aquí esté el 1, 0, 0, 1 Entonces se hace del siguiente modo, primero se busca que aquí haya un cero Muy fácil Siempre ¿Cómo? Pues aquí puedo hacer suma las dos, ¿no? Sumo estas dos y me queda aquí un cero ¿Sí o no? Pues entonces paso a este que ahora veremos lo que hacemos Entonces yo pongo aquí Hago F2 más F1 La primera la dejo igual Y la segunda sería menos 1 más 1, 0 0 más 2, 2 0 más 1, 1 1 más 0, 1 Ahora, el siguiente objetivo es que aquí haya un 1 ¿Qué hago? Que ya lo he subido Ahora el objetivo es que esto sea un 1 ¿2 más 0? No, como que 2 más 0 ¿Ha salido todo esto? Sí ¿Esto 1 más 0, 1? ¿Se queda arriba? No se cambia Todavía no Primero este que es 0 Ahora este que sea 1 Me aburro Me aburro Me aburro ¿Sigo? Para que esto sea 1 Yo puedo operar una fila si quiero La puedo dividir entre 2 La fila 2 La divido entre 2 Porque yo lo valgo Mientras sea suma, multiplicación Y divisionemos números enteros Perfecto No hay problema Lo puedo hacer ¿Sigo? Y ahora queda el último paso Que en el que hemos hecho antes con melaninol hemos hecho Porque tenía el 0 aquí ya Pero hay que hacer Operando estas dos Que aquí queda un 0 Entonces el objetivo ahora es que esto sea un 0 Melania, ¿qué es eso? Ella es que piensa rebequeño Ella en vez de multiplicar esta por 2 Y restarle esta Lo que hace es dividir esta entre 2 Y sumarle esta Da igual Da igual Es lo mismo O sea que tú estás diciendo Que la primera fila sería La primera fila entre 2 No, entre menos 2, ¿no? O entre 2 y luego la recta Eso, ¿no? Digo al revés La de abajo ¿Vale? Da igual Si está bien, está bien Entonces, la voy a escribir F1 partido de 2 Sería 1 medio Luego sería 1 1 medio Y 0 Menos F2 Que es 0 O sea, menos F2 sería 0 Menos 1 Menos 1 medio Menos 1 medio Yo es que no sé restar Yo sumo lo opuesto Me queda 1 medio 0 0 Menos 1 medio Entonces la primera fila sería Lo que sale de aquí Me queda No Porque me sale un medio aquí Porque estás dividiendo No dividas Multiplicas Sería Esta no la puedes tocar Tienes que tocar esta Sería Esta La primera Menos la segunda Por 2 La primera no la puedes tocar Porque si tocas la primera Y la operas Y aquí no te queda el 1 Te lo cargas el 1 Entonces F1 Y además Y esto sería Menos 2 Menos 2 por 1 medio Menos 1 Y menos 2 por 1 medio Menos 1 Y queda 1, 0 0, menos 1 Suma 1, 0 2, menos 2, 0 1, menos 1, 0 Y la primera fila me queda 1, 0 0, menos 1 0, 1 0, 1 Un medio Un medio Efectivamente Ya se me ha quedado La primera Como la materia de identidad Y esta Es la inversa de A Yo he perdido Yo he perdido Lo de la derecha De la raya No lo de 1 Puedo meter en el Google Earth ¿Dónde? Esto La derecha La derecha Esto pues La primera fila Los dos números Esta fila Esta fila Esta fila Esta fila Es la primera fila Como queda Después de hacer esta operación Después de hacer esta operación F1 Menos 2 F2 ¿Qué? Yo podría Empezar por ejemplo En la fila de arriba Que pone 1 o 2 Al principio ¿Empezar a cambiar de 2 Por el 0? ¿O tiene que solitariamente Empezar por la Pues podrías empezar por aquí Pero es que entonces Te cargas esta Es que no Tiene que empezar No, tiene que ser así Primero esta Luego esta Y luego esta Porque cuando Quitas esta Ya tienes el 0 aquí Cuando tienes el 1 aquí Ya tienes el 0 aquí Y cuando operas con esta Ya el 0 este No te va a molestar El 1 que tienes aquí